Nos preguntan realmente cuál es la posición nuestra. La posición nuestra ha estado y está muy clara. Primero, no creo que en este momento la oposición dominicana esté lista para realizar un operativo electoral para ganar las elecciones. En caso de que haya una concertación de fuerzas de oposición, lo que va a traer es un arroz con mango porque todo el mundo va a condicionar el candidato presidencial y aunque parece que es Luis, la repartición del gobierno sería caótica con tantos sectores diferentes. Eso es lo primero que creo. Eso significaría que el PLD siga en el poder. Para mí tiene tres vías de seguir. Primero, que Leónel Fernández vuelva al poder. Personalmente no me gustaría que Leónel vuelva al poder porque creo que eso sería un negocio para continuar negocios, un gobierno para continuar negocios que se quedaron pendientes. Sería un gobierno que haría más ricos a un grupo. Segundo, la otra posición es Danilo Medina reelección. Va a costar mucho, pero por lo que veo, tanto en el pésame que dio en Dajabón, en la posición que tiene frente al pronunciamiento del acueducto cuando dijo es que se me olvidan algunas cosas de tantas peticiones y frente a la actitud del gobierno de no permitir que la prensa política se meta en las visitas sorpresas porque la van a desnaturalizar, entiendo que una reelección para Danilo le resultaría difícil. ¿Qué yo quiero? Por lo menos que el Congreso habilite a Danilo Medina para que pueda asumir el poder ahora o en el 24. Porque él no se merece, no se merece. Si le están diciendo de todo ahora, ¿qué harán con él después que se vaya sin posibilidad de volver? La otra opción es que Danilo a uno de sus colaboradores cercanos lo apadrine con la habilitación del Congreso primero y que el PLD siga a través de una persona nueva del Partido de la Liberación Dominicana. Dijimos que Leonel ya gobernó 12 años. ¿Qué más le puede pedir a la vida a Leonel? Danilo Medina parece que realmente está saturado de problemas y el gobierno 2024 no nos aguarda nada bueno. Hay demasiadas materias pendientes, tan como esos estudiantes que todos lo llevaron para septiembre. Usted parece que tiene una percepción más o menos semejante a la que tenemos alguna persona de que no es harto. Es que cuando una gente tiene demasiada cosa en la cabeza, como de seguro que la tiene el presidente, en su forma de desenvolverse cotidianamente de alguna manera se refleja. Tú te imaginas un gobierno presidido por Luis en que tenga que darle una porción a Hipólito, una porción a Moreno, una porción a Juan Bolívar Díaz y la participación, una participación a participación, una participación a todos esos partidos que entendieron 26 partidos que no se pusieron de acuerdo y se van a poner de acuerdo sin que le den una cuota de poder. Eso lo que va a salir es un arroz con mango. No es posible que en este momento o que Danilo proponga un acuerdo con tiempo con esa oposición para facilitar una transición o un gobierno de coalición encabezado por Danilo que le dé participación a esos sectores que tienen 20 años fuera de la teta nacional, porque eso es lo que se está discutiendo. Es que tiene también un grupo de gente ahí que no quieren soltar. ¿Para qué? ¿Para ellos? No. ¿Tú sabes lo que es que hoy día Víctor Díaz, Franklin Almeida, Rafael Núñez y hoy aparece el ex procurador de Leónel con crítica más dura para el gobierno que la oposición? Porque el gobierno de Leónel Pérez... Que el gobierno, el gobierno, dentro de su propio partido, estaría promoviendo una campaña sucia. De descrédito para ellos. Pero Leónel no necesita que lo desacrediten, porque Leónel se le olvida que en obras él hizo más obras de Odebrecht que Danilo. Danilo lo que hizo fue solamente Punta Catalina, que tiene un valor mayor que todo lo otro, pero en obras ellos son los líderes. Pero ellos están pensando que eso no va a pasar nada. Con tantos problemas que hay pendientes, yo creo que es un momento que nosotros no debemos calentarnos la cabeza, porque hay mucha gente que no nos quiere y quiere que haya el caos aquí. Y no es verdad que las cifras de Valdés son mentiras. No es verdad que todo el mundo está peor. Coge la seguridad social. ¿Tiene problemas? Seguro que tiene problemas. ¿Tiene problemas muchos? Seguro que... Pero los principales problemas los tienen. Tienen los intereses que hay ahí adentro que no son gubernamentales, que no quieren que los regulen, pero estamos mejor que antes. Hay seis millones de personas con una tarjetita de alguien o de Senasa o del sector privado. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Eso es bueno. No, pero no lo quieren reconocer. Algunas personas pueden interpretar que aquí desde anoche se está hablando de un arroz con mango. No. Lo que queremos decir es, los Estados Unidos se le hizo muy difícil continuar guerras a diestra y siniestra, segunda guerra, Corea, Vietnam, Irán, Irak, Afganistán. Y lo que se inventaron fue que un profesor elaboró una teoría de que se puede desplomar, destronar, desplazar del poder gobiernos dictatoriales o gobiernos desafectos al establishment norte, al interés de Estados Unidos, mediante levantamientos populares sin la necesidad de hacer una invasión militar, que es, y comenzaron a hacerlo en Ucrania, lo hicieron en Serbia, lo hicieron en Egipto, en Túnez, en Libia, en Irak y en muchos países. Se vinieron a América porque tenían dos problemas. Tenían el problema de Chávez y tienen tres problemas. El problema de Chávez, el problema de Lula y el problema de Cuba. Lo de Lula lo resolvieron de golpe y porrazo con la corrupción porque Brasil trató de convertirse en una potencia económica y agarraron esos préstamos y los desmenuzaron demostrando que Brasil daba tecnología, daba financiamiento y daba también una borona, borona que sirvió para embarrar a todo el mundazo en 14 países. Manejaron eso de forma magistral y sacaron a Florida y a Cuba, que habían hecho negocios con Odebrecht. Desmantelaron 12 países que están peor que nunca. Cuba negoció en forma magistral y se salvó. Pero Estados Unidos habían demasiado interés y no podían decir que ellos también cogieron dádivas. ¿Qué pasa ahora? Lo que no se entienden. Que están tratando de salir del PLD porque a Estados Unidos no les gusta que un gobierno tenga más de 20 años y ese partido va a tener 20 años. Aunque Lionel y Danilo se crean que ellos son diferentes. Para Estados Unidos es lo mismo. Y están planeando ayudar a la oposición para que se levante en caso de que el PLD quiera seguir en el poder. Si Lionel está soñando que eso no es contra él y que él podría... Él intentó meterse en la marcha verde y lo sacaron. Intentó de meterse en la marcha verde y lo sacaron. No es un secreto que Feli Bautista ayudó la movilización de la marcha verde. Pero, pero, también Campos de Moya dijo, ya nos cansamos de dar dinero para la marcha verde. Lo dijo públicamente, está ahí. Entonces, la oposición no tiene, no tiene suficientes votos para demoler la maquinaria que ha armado el PLD en 20 años. Y ahora resulta que la oposición juega la división del PLD y el PLD juega la división de oposición. Al verse con una participación que tuvimos anoche, que existe la posibilidad y no remota, de que la oposición vaya unida con un candidato con posibilidad de un partido mayoritario, si se ponen de acuerdo y no empiezan a discutir la cuota de poder que va a tener cada uno para un gobierno de concertación nacional, es muy fácil desplazar a un PLD dividido, que todavía ya están hablando de que el gobierno le está pagando un experto en campaña sucia. Entonces, entonces, el mensaje no es en vano. Es para que vean que una reelección es posible y una modificación constitucional es posible. Todo eso es posible. Pero, ¿qué va a hacer Danilo con una oposición cuatro años, cuatro años, fuera del poder? Ustedes saben que la principal fuente de trabajo aquí es el Estado y que el PLD, si la palabra come solo, le cabe a alguien, es a ellos porque ellos solamente se sirvieron ellos. No supieron darle. Le dieron alguna participacioncita a una oposición que no significaba mucho, sino poner muchas boletas en las elecciones. Pero, creyeron que llevarse dos o tres miembros de participación ciudadana al gobierno, de la sociedad civil, tenían el problema resuelto. Y lo llevaron a los tribunales y a las altas cortes, y manejaron cierta parte de la justicia, y lo llevaron a la Junta Central Electoral, porque los programas de USAID implicaban meter gente ahí. Y cuando uno habla eso, parece como que es una locura. Ahí hay un trocito de un periodista que yo creo que el hombre es tremendista, pero nosotros no perdemos nada con ir al Instituto Oncológico a ver las personas que se nos van a ir por una muerte imposible de evitar. Entonces, nosotros que nos veamos en ese espejo. Yo espero que lo que yo voy a decir, Fernando Peña no lo esté escuchando, porque me va a decir que yo soy un manipulador de situaciones, pero yo le quiero decir, eso es así, buscan una causa para sacar un gobierno, bueno o malo, que no les convenga, incluyendo gobierno democrático. Pero lo peor es que a veces le damos municiones para que ellos la utilicen. El caso de Lula, indudablemente Lula ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en todas estas épocas, pero decidió seguir las pautas de Estados Unidos para lograr ser potencia. ¿Cuál es? Te hago las obras, te ayudo, te financio y te doy tu borona. Cuando dio la borona, se la tomaron. Es por esto que lo vamos a destutanar. Aquí, ¿cuál es el ejemplo? Señores, le hemos dado el elemento que ellos necesitan para hacer su primavera antipeledeísta, que es la corrupción. ¿Cuál es la mejor muestra de la corrupción? Que ellos señalan, primero, coger los medios y durante 24 horas decirle ladrón a los peledeístas y a los presidentes peledeístas. ¿Cuál va a ser el motivo? La corrupción para hacer la primavera dominicana y que la oposición vaya al poder. Eso es, pero la oposición todavía no tiene la unidad suficiente para conseguir 3.000 votos y como la oposición no tiene las posibilidades de lograr lo que se logró en San Juan de la Maguana, que el senador obtuvo más votos que los registrados por la Junta, entonces la oposición tiene que repensar si va verdaderamente unida. Y creo que lo que tiene que hacer es más. Tiene que, como hay un hastío que se ve en el presidente Medina, que se ve que está harto de las situaciones diarias negociar con Danilo una transición que no nos haga echar para atrás, una transición que Leonel Fernández y su gente que quieren seguir haciendo negocios como lo hicieron en los ocho años, entiendan que es tiempo de irse a la oposición o al retiro. Miren los reformistas, le entregaron su poder al PLD y se quedaron tranquilitos. Se quedaron tranquilitos porque el dinero de la corrupción también circula. Hoy, hoy, tú tienes un partido reformista que no existe que se fueron cuando Balaguer y Bosch le pusieron el poder a Leonel y ahora tienes un PLD que se niega ceder el paso a un partido que tiene 20 años fuera del poder. Entonces, tienen que negociar con Danilo porque en caso contrario Danilo puede que gane o no gane pero le echa una brisca de jabón de cuava al sancocho y ellos se están retroalimentando ellos mismos creyendo que están acabando. Pero no me hagan caso, no me hagan caso. Miren, la prensa de hoy nos trae algunas cosas, Carlos. Vamos a ver qué dice el hoy. Que el gobierno instale una fábrica que producirá salami y jamón con derivados de pescado. Ajá. Bien, tenemos también, pero está muy bien, tenemos que acusan a sectores del gobierno de campaña sucia contra Leonel. Que sigan soñando eso. Primero te voy a decir una cosa, Leonel no necesita de campaña sucia. Tú oye, Leonel no necesita de campaña sucia. o sea, tiene que ser el caso de Kirino que vino a cobrar su cuarto. es como, podría decirse que detrás de toda campaña sucia o de la efectividad que esta pudiera tener, tiene que haber algo de verdad para que esta pueda tener. Es que no necesita de campaña sucia, a menos, a menos, porque en política, cuando yo vi que Wessing fue vicepresidente del PRD en el 70, me di cuenta que en política todo era posible. A menos que Leonel esté también en el bloque, a menos que él pertenezca al bloque, como intentó meterse en la marcha verde y lo sacaron. No, 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 aquí no se metan ustedes porque no se ve bien. Pero a lo mejor él está metido ahí, ¿verdad? O a lo mejor creía que eso era para él. Bueno, igual que hay otra cosa, Gianni Bicini, Gianni Bicini era el hombre X porque tenía intereses que no podía enfrentar a Trujillo y participó principalmente en el 30 de mayo. Pero su hijo Juan no tiene necesidad de ocultarlo y anda con su candidato para arriba y para abajo porque ya no hay que ocultarlo. Igual que el tema de Odebrecht. Yo pregunto, yo pregunto, y esa mina de oro que tenemos aquí, una mina de oro que podría haberse negociado en otras condiciones porque o tenemos explotación de recursos o no tenemos explotación. Y si tenemos explotación, son no renovables y son de mucho beneficio para empresas, sobre todo norteamericanas. ¿Por qué se armó el lío tan grande con Odebrecht? Sin embargo, no hay nadie en justicia por el caso de la aprobación de ese contrato. ¿Tú has visto algún legislador sometido por eso? No. No. ¿Y tú te crees que eso se obtuvo, que no lean? Eso es gratis. Eso se cabildió y se pagó. ¿Cómo lo hacía Rondón? ¿Cómo lo hacía Rondón? Una ceguera colectiva y selectiva también. Y voluntaria. Y voluntaria. Ceguera voluntaria es un detalle. Pero eso no se menciona. Ah, mira, aquí está Jesús Vázquez y Bautista. Dos expresidentes del Senado que, por cierto, algunos de ellos estaban presidiendo o a lo mejor era Reinaldo, no sé, pero nadie menciona Barrigol y eso implica, óyeme bien, más permanencia de ese contrato. ¿sabes por cuántos años es ese contrato? ¿Y cuánto eso va a producir? Pero resulta que ahorita tenemos una participación de emergencia de un problema de Barrigol justamente con su presa de colas. No es la primera vez que aquí se habla de presa de colas. Aquí Francisco Álvarez Castellano hace 25 años vino y bebió agua porque era relacionador público de... ¿De Rosario? De La Rosario y que su hijo es líder de la sociedad civil y dijo La Rosario es agua potable y se la bebió aquí en el aire. Yo pregunto la señora de Bonao la famosa Vargas Aniana hizo una lucha pero esas cosas terminaron con una forma o con un congreso aprobando un nuevo contrato o con un acuerdo ¿tú te acuerdas del 5%? ¿Para los ayuntamientos lo reciben? De 3 pero tú sabes por qué metieron a La Vega y a Cotuí son las 3 provincias mineras pero se consiguieron esos votos dándole la misma proporcionalidad de beneficio. Aquí hay un amigo mío que defendió esa posición y le dijeron que cuánto le tocaba del 5% que cuánto le tocaban de... Hay una presita también que hicieron creo que era Pinalito no me acuerdo cuál era que era en Bonao entre Bonao y Jarabacoa por ahí una presa que todavía no tiene agua Pinalito yo no sé cuál es vamos a a decir que ojalá eso no sea presiones para lograr que los Rosario ¿tú sabes quiénes son los Rosario? Ahora hay unos Rosario buscando unos cuantos doctor ¿y por qué tú crees que se llama la Rosario Dominicana? ¡Ah! ¿y por qué se llama la Rosario? ¿por qué se llaman los hermanos? no es el como de dueño no no es los hermanos la familia Rosario que eran los dueños de los terrenos inicialmente la reubicación de la gente que está debajo de la presa son los Rosario bien amigos hoy es lunes 28 de enero de 2019 la luna está en cuarto menguante y hoy la iglesia católica conmemora uno de sus santos más connotados distinguidos y dignos de ejemplo santo tomás de aquino presbítero santirso calínico fabriano julián leónidas y leúcio un día como hoy Boayer inicia una invasión al territorio del este ante la actuación de Núñez de Cáceres tratando de poner en vigencia el tratado de Basilea problema que todavía los haitianos tienen en su cabeza también queremos decir que un día como hoy Estados Unidos termina su control sobre Cuba controló Cuba también y toma la presidencia José Miguel Gómez un día como hoy nacieron Francisco Aponte empresario farmacéutico Marta Sirí Guillermo Caram Herrera ingeniero economista dirigente del partido reformista bienvenido Álvarez Vega uno de los mejores periodistas dominicanos de todos los tiempos director del periódico hoy Lourdes Altagracia Cavada el empresario locutor y publicista productor de televisión Don Freddy Ortiz Marino Rafael Ortiz y Landrón Freddy Ortiz Fabio de Jesús Ortiz de la Cruz José Echenique y Don Francisco de la Rosa padre padre de nuestra asistente en la revista Yudelca de la Rosa don Francisco está de cumpleaños bien señores nos preguntan nos preguntan que que similitud vemos con la situación de Venezuela y de lo que acabábamos de ver de las eliminaciones de democracias y de dictaduras por la vía pacífica lo que vemos es algo sencillo el gobierno de Lula Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff el gobierno de Rafael Correa y los mismos gobiernos de Leonel y Danilo usted no le puede negar que han sido dentro de las posibilidades y de las lineamientos que instaló el mismo Estados Unidos con la forma de ayuda terminaron mal siendo buenos gobiernos Rafael Correa hizo uno de los mejores gobiernos de los últimos años que se han hecho no en su país no en América sin embargo Rafael Correa lo están persiguiendo Lula y Dilma no podrán levantar cabeza y le han puesto un sustituto que es una vergüenza y muchos critican el gobierno de Donald Trump yo creo que ese gobierno representa en esencia lo que es aquello que se inventa y que se dice muy bonito América para los americanos da la impresión de que se está hablando del continente americano no el presidente que dijo eso se refería a América a Estados Unidos de América América para los americanos la doctrina monroe eso es lo que está llevando a cabo Donald Trump él no es un aborto de la naturaleza él representa la esencia del sistema que es muy normal que es muy normal que quieran seguir con la hegemonía que tenían y que ahora tienen el problema de que como toda era pasa también la era de el liderato de Estados Unidos no van a desaparecer pero no van a ganar el campeonato el campeonato los va a ganar China está la India está Alemania y ellos van para un cuarto lugar en cuanto en 10 en 20 o en 15 años como ellos no improvisan nosotros somos los que leemos el periódico a ver que está pasando ellos no ellos preparan sus cosas de manera que eso es lo que nos preocupaba vamos pues a hacer una pausa porque tenemos una comisión representativa de los vecinos de María ¿cómo se llama? de Monseñor Noel no la otra de Sánchez Ramírez de Sánchez Ramírez